Música Si Tristan Garel Jones es galés y está orgulloso de serlo, ha sido siempre un entusiasta, no sólo de los valores europeos, sino también de todas las instituciones europeas. Yo creo, sin embargo, que el profundo y positivo europeísmo de Tristan Garel Jones tiene mucho que ver con su infancia basada en Madrid. Porque, como todos sabemos, Lord Garel Jones es el madrileño más castizo que ha habido nunca en el House of Lords. Y por eso me parece un enorme incierto que Lord Garel Jones, mi amigo Tristan, el enamorado de España, haya recibido este premio, que lleva el nombre de Otto de Absurgo, que además de ocultar el título de europeo por antonomasia, fue también otro enamorado de España. Enhorabuena. Gracias. 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 Gracias.